¡Suscríbete al canal! David González Playmobil Que está jugando una versión de Affinity estándar Y bueno, vamos a ver que tal se han salido las partidas Hemos comentado ya Contra Tarmotwin Ahora contra Affinity, ¿tú cómo ves este cruce, Joey? Le veo el cruce menos interactivo De todo Modern Y realmente Uno de los más igualados Sí, porque El no ser interactivo Hace que sea una carrera totalmente Affinity es capaz de matar en el turno 3 o 4 Contra la pared sin demasiada dificultad Y el dado es muy importante Es muy importante y bueno Y la salida de ambos también lo es Aquí la salida de Piromancer Ascensión Es mucho peor que la de Que la de Goblin y Electrovancer Porque el Piromancer Ascensión nos da una capacidad de combar Mucho más estable Pero también es un turno más lenta Que la de Goblin y Electrovancer O sea que estamos casi casi hablando De que sois combo contra combo Por la falta de interacción Me refiero, o sea Él te intenta combar Es decir, matarte de turno 3 o 4 Y tú a él exactamente igual Sí, de hecho aquí se ve Bueno, él ya Uno, dos, tres, cuatro Me está pegando ya de cinco Y tú ya estás a ocho vidas Porque tú tienes que seguir haciéndote daño Jugando tus cartas De hecho, es que la mano es malísima Son dos tierras y un pif No puedo hacer absolutamente nada Sí, él te puede matar en este turno tranquilamente Pum, pum, pum Dos jacharritos Turno 4, ¿no? Turno 3 ¿Su turno 3? Hizo Paul Tezquilge de primero Me tiró al galvánico al final del turno Blindaje equipo Y en el turno 3 me mató Muy bien No está mal, ¿eh? O sea, matar en turno 3 Es una cosa de esas Por eso el deck es un poco también Sí, es como un combo, ¿eh? O sea, si es como tú Si no hace falta que interactúen contigo Sí, la única interacción Que podría haber habido en esta partida Es que me tire la galvánica al... Al Electrovancer en vez de a ti a tu cabeza Y ya está Y yo creo que me hubiese matado Incluso en el mismo turno Bueno, se está cayendo el edificio Con los ruidos que vimos de fondo Bueno, y vemos que su mano Doble casco No es precisamente una mano mala No, bueno, la mano no es muy rápida No es rápida Pero con un casco A nada que te giñe un bicho rápido Te puede fundir Claro Esta mano tiene un problema Y creo que al final Se lo acaba giñando O en el siguiente turno Y es que este tipo de manos Contra combo Y encima un combo que Si llevamos lining de base Le damos bastante Pero aquí se giña la tierra Que infecta Amigo mío Esto es como un bicho Es a lo que yo me refería La tierra que infecta Es como si nosotros Estuviésemos a 10 vidas 10 vidas Y como no tenemos forma De interactuar Porque no tenemos Removal instantáneo Pues él te va a pegar a placer Yo tengo la metralla en la mano Pero da exactamente igual La metralla no mata No mata velocidad instantánea Así que ese nexo se convierte Y cuando se desconvierte Se defiende Claro, encima Me robo la montaña La única montaña Que no me permite jugar otro country Encima el moxopal Bueno Si, esa es genial El opal y el nexo Ahora solamente tiene que Equiparte al nexo Claro, él aquí Además Puede convertir Bajar el otro nexo Que tiene en la mano Convertir el otro nexo Equipa Baja y convierte Tiene 1, 2, 3, 4 artefactos Más la fuerza del nexo Son 5 5 puntos de infectar Son 5 de veneno Y otra vez Me va a matar En vez de en el turno 3 En el turno 4 O sea, es lo que Yo combo ahora O pierdo Si Si, o sea Él te ha puesto un clock Salvaje En plan de 5 venenos 5 venenos y te mueres Y realmente Yo Que estoy en mi turno 3 Vaya tela de partidas Estoy en mi turno 3 Y voy a intentar Combarle Lógicamente Porque yo veo que me muero Entonces No tiene ningún sentido Quedarse quieto Y entonces bueno De aquí Esto es lo que hablábamos En los vídeos anteriores Jugando contra la Tarmotin En un momento en el que Yo ahí nos explicaba Que hay momentos En los que O te tiras a la piscina O te mueres Entonces Lo mejor que puedes hacer Es tirarte a la piscina Aunque no tengas las herramientas Para combar Es tratar de combar Y es lo que estamos viendo Que estás haciendo Es una jugada muy importante Que es jugar el Un ritual Empalmándole el otro Empalmando el arcano Con el otro Esa jugada es importante Y se ve más de lo que Lo de empalmar Es que en Kamigawa Salió un ciclo de cartas Que te permitían Había unas cartas Que eran arcano Y otras que tenían Empalmar el arcano Y era Tú pagabas O sea jugabas Un hechizo arcano Y pagabas el coste De empalmar el arcano De la segunda carta Y el texto de la segunda carta Se añadía al texto De la primera Pero sin gastar La carta de la mano O sea el enganchar El enganchar un ritual Con otro Lo que hace es que te añade O sea te cuesta dos Pero te da tres O sea es más un mana Gratis Y encima tienes El segundo ritual Para jugarlo por detrás Es que Kamigawa Yo entiendo que Ha llovido ya Desde que salió Esa ampliación Y que bien Que suerte Por cierto Porque eran bastante malas Eso bien Bueno vemos que tú Estás ahí Piscineando total Te tiras el pif Pero realmente No has encontrado No has encontrado Lo que necesitas No hay manamorfosis El problema aquí es que Tengo siete manás Y puedo hacer Grapeshot De once Y puedo hacer Pif a Grapeshot Pero me falta un mana Para ello Porque son seis Y solo me quedan cinco Entonces pierdo la partida Un mana Pero este es el turno tres Es que él me pone un Un clock demasiado agresivo Sí pero ahí por ejemplo Si hubieras cogido Una manamorfosis Podrías jugar Una manamorfosis Si te dabas jugar Un canto y tal Si cojo una manamorfosis Le unto Vamos si pillo otra Bueno Aquí le vemos Doble casco Galvanic Doble casco Doble galvanic Bueno es una mano Que también te puede quemar rápido O sea Madre mía Es que como corre affinity Por favor Un mazo buenísimo Es que realmente Estamos hablando De que está igualado Porque bueno A ver También difiere mucho De cuando tú sabes Que estás jugando contra Pif Y cuando no Claro tu manera de jugar Tú te robas una mano Que dices Bueno pues esta mano Es decente Pero claro De repente el otro Te hace Pino manzar ascension Y dices No llego Si aquí Pues fíjate Con su doble galvanic Tu salida Desmerece muchísimo Ahora mismo Claro Pero bueno Es lo que tiene Tú insistes Pero claro Es que él tiene dos galvanic Y él realmente Aunque parece que no Pero es que David También ganar turnos Para affinity También es importante Porque cada vez Cada vez tiene Más permanentes Claro Cada vez tiene Más artefactos Entonces cuando te baje El primer casco La tollina Es gigante O sea Aquí bueno Estaban hablando Porque estaba con nosotros Javi Javi Navarro Que la affinity es suya Y bueno Estábamos jugando Su lista Que la tenía montada Y estaban hablando David y Javi De si hubiese sido mejor Hacer otra jugada En vez de bajar el rabajer Claro Nos estábamos ayudando Para optimizar las jugadas Lo máximo posible A la hora de dejar el testeo Pero bueno Aquí están hablando entre ellos Yo no sé de lo que No sabes porque No sabes lo que tiene la mano Pero le voy a dar la mano Y si lo voy a saber De hecho aquí Cambia la jugada Y juega el casco Por justo la partida Que hemos visto antes El nexo de infectar Me matan dos turnos Claro, claro Es que es mucho más fácil Hacerte diez daños Que veinte Claro Y es que la ataca Son uno, dos, tres, cuatro Cinco Me pega de seis Y ya está Y el siguiente turno Te mueres Vas Tienes un turno Claro, claro El rabajer no valía para nada O sea Ahí está muy bien Si fue Javi el que le dijo No, es mucho mejor Que le bajes el casco Claro Bien por Javi Sabes Por haberse dado cuenta de eso Porque tenemos además En el historial De las partidas Que estamos jugando Y es fácil De hecho No robaste nada Te volvió a jugar O sea Te volvió a pegar El siguiente turno Y se acabó Claro Y realmente El problema es ese Que no te puedes O sea Hay una jugada Que es muy típica Que no la podía hacer En ninguna de las partidas Que es que tú tienes Una metralla en la mano Y él te hace Bicho, bicho, bicho Como Volte, Skirge Lo que estamos viendo Y tú haces Pues Gitax Y Maramorfosis Ritual Metralla de cuatro Uno, 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 uno Te remuevo toda la mesa Y ya dos turnos después Te compro Y además Como todas las cartas Que tú has jugado Son country Recuperas prácticamente todo Claro ¿Qué pasa? Que él me está matando Con los nexos A de turno tres Entonces Perfecto O sea Daros cuenta La importancia De no llevar lining Porque si Si la lista de Joy Fuera Pues ya lo comentamos Con el mazo también Estuviera más preparada Contra Contra mazos agresivos Seguramente llevaría Los lining de base Claro Depende mucho Y claro Si llevase lining de base Todas estas jugadas Que estamos viendo Que le matan en el turno Tres, cuatro Con un nexo Sencillamente No pasarían Porque David activaría Pegaría Joy tiraría un lining Al nexo No se comería Ningún daño de veneno Se daría automáticamente Un time wall Porque sería como Darte un time wall Y claro La cosa cambiaría radicalmente Entonces Fijaos la importancia De una cosa tan simple Como decidir llevar O no llevar los lining En tu lista Es más Lo que dijimos en el comentario Al mazo Si tú esperas mucha affinity Mucho 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 tal No juegues Desperate Rabin Juega Fates Looting Que además El Fates Looting Es una carta que es selectiva Es desventaja de cartas Porque Acabas Tienes que descartar dos Y el propio Failed Para solo robar dos O sea te cuesta menos una carta Pero es una desventaja de cartas Que tú descartas De forma selectiva Exacto Encima es mucho más fácil Con un Fates Looting Es mucho más fácil Cargar un Pino Manza de Ascension Porque claro Lo estás eligiendo Claro Pero el Desperate Rabin Contra barajas como Blue White Red Barajas como Junts Hay muchísimo mejor Porque tiene Aparte que te da ventaja Por sí mismo Tiene una retrospectiva O sea que es más ventaja Todavía Contra las barajas Que no estás muerto De turno Cuatro Es mejor el Rabinx Contra las barajas Que si lo estás Es mejor el Fade Y llevar la Inish De base También te da la opción De eso Te da turnos Que es súper importante Y que si te remueven Las metrallas Estamos una vez más Lo mismo Que lo mismo Te las descartan Y te las remueven Con los cintos Y no puedes No puedes hacer nada Aquí vemos que David No te va a matar Con el Nexo De infectar Por ahora Pero aún así La presión Que te está poniendo En la mesa Es interesante Lo malo de esta presión Es que ya mi metralla Que la tengo en la mano Es malísima Es malísima Porque todos sus bichos Además tiene un Ravager Con un Nexo Que a las malas Él podría hacer Cambio de los contadores Al Nexo Que ya sabemos Que tú no tienes respuesta Contra los Nexos Y aún así Te estaría reventando Pero bueno El rollo es que Es muy difícil Que le mates el Ravager Con una metralla Teniendo un Ravager En la mesa Y cosas con las que Darle de comer Y bueno Ellos aquí otra vez Están contando Cómo optimizamos Los daños Si poniendo contadores O Claro no Porque aquí David lo que está pensando Es que el Ravager Ahora no puede atacar Entonces David Lo que está pensando Es justo lo que tú has dicho Sacrificar para hacer Más grande El Nexo El Nexo Dejándose en una de las tierras Para poder convertirlo otra vez Esos daños extra Si él se come el Moxopar Y la otra tierra Le pone cuatro contadores Adicionales al Nexo Y ese Nexo Pega de seis Y dos del Valteskir Son ocho Pero finalmente Decide no hacerlo Porque va a tardar Los mismos turnos En batarte Con de esos contadores Es más Decide no hacerlo Porque En los siguientes turnos Va a poder seguir Haciendo la jugada De sacrificar el Ravager Si en el caso De necesitar Y es más Javi le dice Si él tiene en la mano Una metralla El Ravager te está dando La partida Justo yo la tenía Y es la lectura correcta De la partida Jugar alrededor De lo que te gana En ese momento Que puede ser una metralla Puedes esconder Puedes esconderte De la metralla En el Nexo Pero El Nexo solo Si el Nexo es un 6-6 Pero no es lo mismo El Nexo solo Que el Nexo con Los otros bichos Claro Es mucho mejor Tener los otros bichos De hecho yo al siguiente Me muero Me muero de sobra Y bueno Aquí Volvemos a lo de antes Me voy a tirar a la piscina Si además Es que yo Me estoy viendo obligado A tirarme en mi turno 3 Que en realidad Mi media es turno 4 Pero yo me la tengo que jugar Porque digo Es que al siguiente turno Me va a matar seguro Ya solo Me pega Con el Ravager son 3 Y 3-6 Y 3-9 A poco que se coma El capataz aquí Y que me baje un casco Que se coma las tierras Para el Ravager Ya son los 11 Que me quedan Bueno Aquí pues mira Comandamorfosis Rituales tal Intentando Si vemos que yo Mi mano me permite El rollo O sea Aunque Estemos viendo partidas En las que Pife está sufriendo En ningún momento Vamos a deciros Que es el mejor mazo De Modder Ni nada por el estilo Porque no lo consideramos Vale De hecho Yo no considero Ahora mismo Ningún mazo El mejor mazo Del formato Me parece un formato Realmente muy abierto Y con muchas maneras De atacar El formato Si Están acercándose A un formato Muy ideal En el que cualquier persona Puede jugar cualquier cosa Y tener un mazo competitivo Pero Si que es interesante Ver que Pife es un mazo Que no interactúa Con los demás Pero que él pone Un clock en la mesa Y como los demás mazos También pueden alterar El orden Del turno En el que tú ganas Y lo que pasa Cuando tu mazo No afecta A mazos como Pif Es decir Si tu mazo No interactúa Con el mazo De Pif Y le dejas Al libre albedrío Pero no le matas Antes de que te mate Estás vendido Entonces Nos ayuda también A entender un poco Cómo funciona Para la gente Para la gente que estáis Menos familiarizadas Con el formato Con los mazos Con tal Haceros una idea De cuánto se tarda En ganar Una partida Si tú le dejas Al otro que te juegue Y estamos viendo Que de cuarto turno Es muy Muy fácil Perder Una partida Si no interactuas Con el oponente De alguna manera Entonces Está muy bien Affinity Es un mazo Que es Completamente parable Porque mata con bichos Y con tener mata bichos Ya estaríamos interactuando Contra ella Pero si no tenemos mata bichos De tercero o cuarto Nos está partiendo la pana Sí, sí, sí Tranquilamente Estamos viendo la mesa Que incluso con los mata bichos El rabayer Es que es una pesadilla Sí, o sea Que tiene cartas Es que es como todo Con pif estamos viendo Algo parecido Si el otro no interactuaba contigo En el cuarto turno Estaba más que vendido Y si te descuidas En el tercero Como es exactamente Esta partida En la que tú Te has tirado a la piscina Porque si no te ibas Y de hecho Y la cosa te está yendo bien Y a la hora de descartar Con los ravings Esta vez me están tratando Esta vez no has tenido mala suerte Y fíjate O sea Y ahora ya cargando Has cargado una Has cargado una piromancer En un turno que no tenías nada Has pasado de no tener nada Turno 3 Bajar un goblin Electromancer Y en ese turno La partida se ha convertido En lo que vemos en la mesa Un ascension funcionando Un cementerio gigante Sí, bueno Ya con lo que estoy robando Seguimos robando Un millón de cartas Muy mal se tiene que dar Para que no terminara Cargando esta partida Porque además tengo más ravings En cementerio Bueno, ya me tiro la serum Que me da otro ritual Pillo la Hitaxian Copio la serum Robo la Hitaxian En cuanto pille Un Pastin Flames Ya está Se acabó la partida Y está muy bien Porque estamos Viendo un tercer turno En el que te tiras A la piscina Es un tercer turno Que parte de no tener Ningún permanente En la mesa Sí, sí Está muy bien No es que haya enderezado Con Electromancer Ya lo has hecho En una partida anterior Y has palmado Y en cambio Lo estás haciendo En esta partida Y vas a ganarla La diferencia De Electromancer A no Electromancer Sí, es importante Es lo que hablábamos Que cuando te tienes Que tirar a la piscina Es mucho mejor Electromancer Que la Ascension Porque el efecto Es inmediato O sea, es automáticamente En cuanto pillo el PIV Le digo Tengo el Grapesot ahí O sea, un millón de hechizos Era imposible Además iba a cargar Como decíamos antes El resto de Tiremancers Y bueno Bueno, pues Me ha molado mucho Ver las partidas Sin banquillo De este cruce Eso me parece interesante Porque vemos muy bien Cómo funcionan los dos mazos Lo que puede llegar a correr En la affinity Pero vamos a ver Cómo son las cosas Después de banquillar Porque aquí affinity Es el gran dolido O sea, es el mazo Que casi, casi peor Lo lleva Después de que la gente Banquille contra él Así que vamos a las otras partidas Un saludo chicos Hasta luego Un saludo chicos